Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga a aquellos que son cristianos y queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes y también darle gracias al doctor por compartir esta charla, esta enseñanza para cada uno de nosotros así que, ¿qué le parece si le damos un aplauso y lo recibimos al doctor? El tema de hoy es sobre demencias, ¿por qué la importancia de estudiar las demencias? ¿Cuántos tipos de demencia hay? ¿Se puede prevenir? ¿No se puede prevenir? Si mi tía tuvo Alzheimer, voy a tener yo Alzheimer. Es decir, todo ese tipo de preguntas. ¿Es hereditario? ¿No es hereditario? Todo esto es lo que voy a tratar de, resumiendo, explicar hoy. A ver, sí, la tecnología... Anda... Anda. Esta frase, esta frase es importante y resume todo. Hace un día, casi como hoy, el 25 de noviembre de 1901, alguien escribió una rara y peculiar y poco frecuente enfermedad del sistema nervioso. ¿Quién era? Era este señor, Alu Alzheimer, era un neuropsiquiatra alemán. Una mañana del 25 de noviembre de 1901, fue al hospital donde trabajaba, en Frankfurt, y le llevaron una paciente para que la estudiara y la evaluara. Esta paciente pasó a la historia, es esta señora, Deter de apellido. La había llevado el esposo porque tenía delirios, alucinaciones, una conducta paranoica, se peleaba con los vecinos, esto había sucedido ininterrumpidamente durante el último año. Alzheimer la estudió, la trató durante 4 años, tras lo cual la señora fallece y consigue la autorización del marido para hacerle la autopsia. Y en la autopsia aparece la anatomía patológica de lo que hoy conocemos como demencia tipo Alzheimer. Es decir, lleva el nombre de su descubridor. Este es el primer caso documentado de la historia y lo publica en 1907. Ahora, ¿por qué Alzheimer la define como una rara y peculiar enfermedad? Si decimos que es tan común. Por este motivo, en esos tiempos, la expectativa de vida, estamos hablando de 1901 a 1907, del hombre era 42 a 43 años y de la mujer 50 a 51. Miren cómo hemos avanzado. Ahora, ¿por qué? Estamos hablando de tiempos de muchas guerras. Estamos hablando de que en esa época no había antibióticos. Ustedes saben que si bien los antibióticos se descubrieron en 1915, es decir, Alexander Fleming se empezaron a utilizar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta se pelearon las dos guerras sin antibióticos.